¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Huelga! ¡Fuera! ¡Alante! ¡Ais시는! ¡Se muestra la línea! ¡Ayooo! ¡Gol! ¡Jol! Mon gordo ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, medio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, debidado! ¡Sí, huevo! ¡Sí, huevo! ¡Toma, atí! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Sí, Cuoco, sí. Sí, Cuoco. Sí, Cuoco, sí. Sí, Cuoco. Sí, Cuoco, sí. 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 Cuoco, sí, Cuoco, sí. 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 Sí, Cuoco, sí.